JAPANISTIC, COMPARTIENDO JAPÓN CONTIGO, ISSO NI NIHÓN O TAIKEN SHIÓ QUE ME LO MANDÓ AL FACEBOOK EN EL ARTÍCULO SE HABLA DE QUE ES UNA MODA LAMERSE LOS OJOS EN JAPÓN CUANDO TERMINÉ DE LEER LA HISTORIA ME PARECIÓ UN ARTÍCULO BASTANTE ESTÚPIDO COMO PARA HACER UN VIDEO AL RESPECTO PORQUE NO VA A LA PENA DARLE IMPORTANCIA A COSAS QUE SE PUBLICAN CUANDO ES UN DÍA MUY DESPACIO EN EL MUNDO DE LA NOTICIA PERO CUANDO EMPECÉ A VER LOS COMENTARIOS, LAS IMPRESIONES DE LAS PERSONAS respecto al artículo, me di cuenta que muchísima gente se tomó el artículo como si fuera cierto y estaban dejando comentarios no muy buenos acerca de la cultura japonesa leí el artículo y la persona que lo escribió fue muy cuidadosa al escribirlo, el artículo mismo dice que lamerse los ojos en Japón es una supuesta moda y que no se puede verificar la validez de donde proviene la información, esta historia una información, de acuerdo al artículo un supuesto maestro notó que esos estudiantes tenían los ojos irritados y descubrió que era porque se lamaban los ojos incluso el artículo mismo dice que es un supuesto maestro que no se sabe su nombre y que no se sabe la escuela en la que trabaja y que la información es totalmente vaga no puedo culpar a la persona que escribió el artículo porque me pareció que la persona que lo escribió fue muy clara en decir al inicio y final del artículo que es una supuesta moda y que no se puede verificar la validez de la información les dejo el link a esa historia abajo en la descripción de este video pero creo que a estas alturas muchos de ustedes ya habrán escuchado ya sea en la televisión o otros blogs sobre esta historia pero lo que me llamó la atención es que mucha gente que estaba dejando comentarios en el Facebook y página web de este network de la noticia se quedó con la impresión de que esto es realmente una moda entre los estudiantes en Japón que es totalmente falso estas son cosas que se van pasando de boca en boca y la información se va distorsionando y gente cree cosas que son totalmente falsas bueno ya estamos aquí en mi casa tengo la computadora prendida les quiero mostrar algunas cosas con un poco de ayuda y algo de investigación encontré la fuente de este rumor aquí está todo inició aquí en este sitio web japonés que se llama Butchie News este sitio es de puro gossip chisme del tipo de noticias de un alien me embarazó tipo de noticia la historia es esta y les voy a decir en resumen lo que hice alguien escribió aquí que why conserje no se dice el nombre del conserje que trabaja en la escuela primaria no se dice el nombre de la escuela primaria cachó a dos niños lamiéndose los ojos y que los niños confesaron que otros niños en esa misma escuela lo estaban haciendo los maestros ya habían notado que varios niños tenían infecciones en los ojos y cuando el conserje descubrió que los niños estaban lamiendo los ojos pues deducieron que esa era la causa de varios niños con los ojos irritados en esa escuela les estoy dando un resumen de lo que hice aquí ahora este sitio web que mis compañeros y amigos japoneses me ayudaron a encontrar me dicen ellos que nunca habían escuchado sobre este sitio web pero me dicen que nada más al verlo se dan cuenta que es un sitio web de sensacionalismo esta historia que es eso solamente una historia para entretener a la gente que le gusta leer este tipo de cosas como las revistas que se venden sobre historias de el hijo del chupacabras etcétera etcétera esta historia la tomó otro sitio web que se llama Japan Crush les dejo el link a Japan Crush abajo para que vean la historia está en inglés Japan Crush tomó la historia del sitio Butchie News y lo que hizo Japan Crush es nada más traducirla al inglés la traducción fue algo mala en la traducción se hace pensar al lector que un maestro fue el que cachó a los niños de sexto grado de primaria haciendo esto en la historia original donde se originó esta historia en Butchie News fue un conserje el que los cachó y los reportó con los maestros como pueden ver se va modificando la historia ahora otros medios de comunicación tomaron la historia de aquí de este sitio web Japan Crush y corrieron la historia en la televisión y blogs de que es una moda entre los estudiantes en Japón el lamerse los ojos y que es la razón por la que tantos niños tienen infecciones en los ojos aquí en Japón que es totalmente falso esta historia de un sitio web sensacionalista ha corrido por lo que me he dado cuenta por casi todo el mundo en Japón se dieron cuenta de esto y en uno de los noticieros japoneses se habló sobre esto les voy a dejar el link a ese video pero es en japonés en el video se habla sobre la historia y como medios de comunicación en otros países han corrido esta historia sensacionalista que no tiene base se hizo un estudio en Japón entre los niños entre los estudiantes que tienen infecciones en el ojo y se dedujo científicamente que los niños que tenían infecciones en los ojos eran solo infecciones causadas por otras razones pero no por estarse lamiéndose los ojos la razón principal para hacer este estudio en Japón fue para desmentir esta historia y para mostrar que las historias que están corriendo en todos los medios de comunicación en otros países y que estos mismos han sensacionalizado todavía más es simplemente chisme no voy a decir que no hay gente que haga cosas raras aquí en Japón o en otras partes del mundo y cuando seis niños se hacen cosas por curiosidad pero solo porque se descubre que un grupo de estudiantes en una escuela si esto fuera verdad solo porque se descubre que un grupo de estudiantes en una escuela lo hace no quiere decir que es una moda que todo un país entero lo está haciendo si este tipo de cosas fueran ciertas yo me enteraría primero que otros medios de comunicación y estaría hablando de ello especialmente porque doy clases en una escuela secundaria en Japón y tengo la oportunidad de darme cuenta de las tendencias entre los jóvenes en Japón bueno yo soy Leo y esto es Japanistic compartiendo Japón contigo muchas gracias por haberme acompañado esto fue un video más de me contaron que en Japón hasta luego bye chau